El fácil accionar de los ladrones de rejas de alcantarilla queda registrado en video de cámara de seguridad. La hora, el peso, la huida y hasta la posterior venta del mercado negro no son tropiezo, pues este queda para los carros y peatones quienes se encuentran con lo que queda convertida la alcantarilla en una trampa mortal. Poco después del mediodía un hombre con aspecto de habitante de calle se observa con expresiones de alegría. Sin embargo, hasta ese momento no genera ninguna sospecha para los residentes en una vía del barrio Marabel. Pero viene la acción que no deja de ser un costoso problema. Sin mucho esfuerzo levanta la rejilla, la carga y se la lleva a plena luz del día. ¿Los resultados? Por un lado, una ínfima ganancia para poder financiar su consumo de droga, pues esta población es la que más acude a esta modalidad de robo. Por otro, el hueco en que queda convertido el ducto para recoger agua lluvia. Una de sus víctimas es el conductor de un carro particular, quien al dar el giro en esa esquina, su vehículo cae quedando la llanta derecha delantera atrapada y el automotor inmovilizado. Con la ayuda de un ciudadano podría darse por superado el impase, pero es evidente el desperfecto causado. Las fotos evidencian que la alcantarilla lleva destapada mucho tiempo. Basura y maleza la están copando. Hasta el momento en Ocaña no se conocen las acciones de las autoridades contra la venta de elementos elaborados con materiales que tienen valor comercial, pero se supone que van a parar a chatarrerías donde buscan transformar el metal.